Si no te amas a ti misma, dime quién te amará Si no te valoras a ti misma, dime quién te valorará Eres una flor y como tal date el valor Valora tu interior, no importa el exterior Oye princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón Oye princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón Dime por qué te afanas tanto en querer aparentar Lo que no eres para poder encajar Mejor ve y sé tú la diferencia Muestra más quién eres y menos tu apariencia Dale la prioridad a lo espiritual Y en el tiempo de Dios todo va a llegar La verdadera belleza está en tu corazón Mejor princesa, guárdate en Dios No te acompletes que tú eres un ser valioso De toda la creación tú eres lo más hermoso A él no vale la pena, no pierdas el tiempo Que Dios para ti cree un perfecto complemento Princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón Oye princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón Con fotos indecentes en las redes sociales Y así quieren tratos especiales El respeto comienza dándotelo tú Y así es algo que no te da una conciencia No viva de apariencia Ese mundo vacío en el que vives tú Solo lo llena Jesús Solo lo llena Jesús Si no te amas a ti misma Dime quién te amará Si no te valoras a ti misma Dime quién te valorará Eres una flor Y como tal date el valor Valora tu interior No importa el exterior Oye princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón Oye princesa, guárdate en Dios La verdadera belleza está en tu corazón En este mundo vacío Todo es vanidad Mejor guárdate en Dios Es Raikel Digi Genesis RKR Es Raikel Es Raikel